Si no te quieres tú, yo te comprendo, perfectamente sé que no has sido para ti, pero ¿qué puedo hacer? Si yo te quiero, déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperanza, Dios mío, tú me quieras como yo, consciente estoy de amor, que nunca me querrás. Si no te quiero, déjame vivir de esta manera, tal vez mañana yo te pierdes solo, pero por el momento quiero estar soñando, no me despiertes tú, no es que así yo soy feliz, consciente estoy de amor, que no eres para ti. No hay necesidad que te desprende, tú pones en mi lugar a ver qué harías, la diferencia entre tú y yo tal vez te digas corazón, que yo en mi lugar, y te amaría. ¡Jota! 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 ¡Jota!